En medio de una fuerte depresión en la que atravesaba, un hombre determinó quitarse la vida dentro de su domicilio, siendo encontrado por sus familiares. El hallazgo se realizó alrededor de las 3 de la tarde de este miércoles, en la esquina de las calles de Santa Rosalía y calle 28, número 2952 de la colonia La Amistad. En el interior de su recámara, fue encontrado el cuerpo de Lázaro Martínez Álvarez, de 42 años, quien utilizó una cuerda para colgarse. De inmediato reportaron los hechos al sistema de emergencias 911, acudiendo a una ambulancia del cuerpo de bomberos. Los paramédicos solo confirmaron que no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público. Momentos después llegaron elementos de la Policía Municipal para cordonar el área, en medio de gran cantidad de vecinos y familiares quienes no podían creer la lamentable noticia. Con este, ya son dos suicidios en la ciudad de Saltillo, en lo que va del año. Para RSG informó Alejandro Martínez.